Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Buenas noches Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Estar siempre fiel a esta cita. A vosotros. Gracias por invitarme. Bueno, la verdad es que todo el mundo habla de Vicente Alcántara. Es el fenómeno Alcántara. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. La gente whatsappea, tuitea, en fin, no sé. Están contentos porque... ¿Sabes qué pasa Vicente? Que aparte de que seas una persona que sabes, que eso es muy importante saber, ¿no? Porque hablar hablan muchos, pero saber de qué se habla son los menos los que saben de lo que hablan. Y aparte de eso, pues tienes una forma de dicción que da lugar a que comuniques, a que la gente pueda entender, ¿no? De una forma muy didáctica el concepto de todo lo que tratamos a través del Gabinete de Psicología. Y, claro, eso da lugar a satisfacción plena, ¿no? Porque la vida solo es vida si sabemos entenderla. Y tú das lugar a que podamos entender esa parte de la vida que está integrada en esa psicología, ¿no? Tan compleja del ser humano que todos los jueves, gracias a ti, pues vamos conociendo poco a poco. Nos vamos conociendo, ¿eh? Así es. Porque en multitud de ocasiones lo que ocurre es que estás hablando y mucha de la gente que está aquí en nuestros estudios empiezan a mirar hacia un lado y hacia el otro como diciendo, bueno, eso creo que me está pasando a mí. Y no lo sabía, ¿no? Porque, claro, aquí tenemos un estrés cuando empezamos todos los días. Tenemos asesores de imagen, tenemos en marcha la redacción, fotografía, hacemos un poco de fotocall, tenemos el catering, en fin. La verdad es que nuestro querido Alfonso Ortiz se lo monta bien. Es un espectáculo poder estar aquí todos los jueves. Bueno, Vicente. Nos cuida. Nos cuida, nos cuida, nos cuida. Él sí que sabe, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Crisis de pánico. Aquí estamos. Menudo tema, ¿eh? Sí, interesante. Interesante y además que son muchas las personas que tienen pánico, todos en algún momento, pero crisis de pánico es, son palabras mayores, la verdad que es así. ¿Tiene algo que ver la crisis de pánico con la ansiedad? ¿Tiene alguna relación? A ver, sí y no. La ansiedad hay que entender que es una emoción que generamos de una forma natural y que nos permite hacer frente a situaciones que nosotros valoramos como peligrosas. Por lo tanto, cuando esta ansiedad adquiere unos ciertos niveles altos en frecuencia, intensidad y duración, es cuando, precisamente en ese momento, es cuando esa ansiedad deja de ser adaptativa y se convierte en un problema para el paciente. A partir de ahí es entonces cuando podemos hablar de crisis de pánico. De pánico. Pues bueno, ya entrados en materia, pues esta pregunta es una pregunta que tiene su lugar. ¿Qué es una crisis de pánico? Pues como te he comentado anteriormente, la situación que hemos comentado, cuando esta ansiedad aumenta en frecuencia, intensidad y duración y ya pasa a ser un problema para el paciente, el paciente se ve desbordado en cuanto ocurren las crisis de pánico. También en muchas ocasiones se les llama también crisis de ansiedad o crisis de angustia, pero en este caso, aunque tengan diferente denominación, nos estamos refiriendo a lo mismo y estamos hablando de la misma situación. Bien, las crisis de pánico son situaciones en donde la persona percibe elevados niveles de ansiedad, muy altos, tan intensos que llegan a generar en muchas ocasiones terror en el paciente. El sujeto sufre de una manera súbita un intenso miedo y puede llegar a tener una duración que sea variable, dependiendo sobre todo de la situación y del paciente. Pero sobre todo es de una manera intensa el miedo que les genera cuando ocurre la crisis. ¿Y qué hacemos entonces ante precisamente una crisis de este tipo, una crisis de pánico? Como hemos comentado en otros programas, en relación a la mayoría de los problemas emocionales, las crisis de pánico, la mejor prevención que hay que tener con el paciente es que el paciente tenga información sobre lo que le está ocurriendo. Con lo cual de esta forma llegará a perderle el miedo a la crisis y aquí en este mismo instante es cuando inicia el proceso de aprendizaje y de superación del problema. Es frecuente que en los ataques de pánico el paciente, al percibir que la intensidad de la crisis no baja, tiene un deseo irrefrenable para escapar, para evitar la situación, porque no se quiere quedar ahí. Lo que quiere es huir y no mantener en esa situación. ¿Qué sintomatología, Vicente, presenta este tipo de crisis? La sintomatología, como vais a ver ahora, es de lo más variado. Las crisis de pánico inicialmente suelen ser inesperadas, con lo cual el sujeto no lo asocia a ninguna situación concreta, sino que como empieza a aparecer la sintomatología y no sabe de dónde procede, eso dispara la tasa cardíaca y entonces el paciente empieza a sentirse bastante mal. Suelen aparecer de forma temporal y aislada en forma de pánico, perdón, en forma de miedo. Este malestar intenso que puede ir acompañado de cuatro o cinco síntomas de los que voy a mencionar ahora. Suelen aparecer palpitaciones sacudidas en el corazón y un aumento, como he dicho anteriormente, de la frecuencia cardíaca. Pueden aparecer sudoración, temblores, sensación de ahogo, puede faltar el aliento, sensación de que se están atragantando, náuseas, molestias abdominales, inestabilidad, mareo, desmayo, miedo a morir. En ocasiones aparecen parestesias. Una parestesia es la sensación de entumecimiento o hormigueo en los dedos o en alguna parte del cuerpo. Pueden aparecer también escalofríos o sofocos. Y hay un síntoma muy común en las crisis de pánico que el paciente teme porque es muy desagradable para él y es la desrealización o despersonalización. Con este síntoma el paciente cree que no es él, como que no está en esa situación y que no es él mismo. Se ve como si estuviera desde fuera. Este síntoma es uno de los más temidos por las personas que padecen crisis de pánico. El sujeto a sí mismo lo vive como algo muy desagradable. Con lo cual es normal y es lógico que les aterre el hecho de que la crisis pueda volver a aparecer. Por lo tanto, esto lo único que hace es que ellos mismos sienten miedo al miedo que generan. Es una cosa un poco extraña, pero es así. Es así, ¿no? De los síntomas que he narrado anteriormente, no tienen por qué aparecer todos en la crisis. Basta con que aparezcan cuatro o cinco para que podamos diagnosticar que estamos ante una posible crisis de pánico. Vicente, la crisis de pánico, ¿puede presentar algún tipo de factor de riesgo? Son varios y diferentes los factores que presentan la crisis de pánico. El principal y más desagradable son los altos niveles de ansiedad que el paciente siente. Con lo cual hay que tener en cuenta que el cuerpo tiene un incremento de la adrenalina, ya que el cuerpo lo que hace es prepararse para huir. Con lo cual todo el sistema simpático y parasimpático se ponen en marcha para la huida o para la lucha. Con lo cual automáticamente hay un incremento considerable de la adrenalina, pero también hay una subida de la tasa cardíaca. Con lo cual el paciente, la sintomatología se agrava considerablemente. Veamos, principalmente lo más común, o sea, el factor de riesgo que tiene es sobre todo los altos niveles de ansiedad que genera. Es curioso. ¿Por qué crees que se genera ese incremento de adrenalina que nos cuentas? Pues al haber una elevada ansiedad, la persona interpreta que tiene, es decir, tiene la sensación que ante situaciones peligrosas, la mayor probabilidad que tiene es que pueda aparecer una crisis, con lo cual la evita. El consumo de sustancias como cafeína, estimulantes, etcétera, puede hacer que altere nuestro sistema nervioso. Con lo cual eso también puede hacer que pueda haber un incremento considerable en los niveles de adrenalina. Se suele dar que el paciente cometa un error a la hora de interpretar las señales que está recibiendo de su propio cuerpo. Con lo cual se pone hipervigilante y en alarma. Entonces ahí la sintomatología aumenta. El paciente está muy pendiente de la tasa cardíaca, de su respiración, y esto le provoca que cuando se da un cambio en alguno de ellos, de esta sintomatología que está sintiendo en su cuerpo, él lo interpreta como amenazante. Con lo cual ahí ya aparece el círculo de pánico. Entonces ahí entra en bucle y empieza a aparecer toda la sintomatología y de ahí no para. Es continuo, continuo, continuo. ¿Y cómo se puede, Vicente, diagnosticar una crisis de pánico? Ese tipo de crisis provocan en el paciente un malestar significativo, sobre todo en su vida doméstica. El principal es que la persona evita las situaciones donde se generan esas crisis de pánico, donde aparecen, con lo cual él infiere que no va a poder escapar. Con lo cual como pide ayuda y no puede escapar, pues no va. Este hecho ocurre en la mayoría de las crisis de pánico y cuando el paciente además de sentir la sintomatología que he mencionado anteriormente, comienza a evitar situaciones donde pueda aparecer la crisis de pánico. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es cuando en este caso puede desarrollar la orofobia. Un trastorno que consiste en miedo a las situaciones cuya evitación es difícil de escapar. Entonces lo que hace es no va. Con lo cual las crisis de pánico en muchas ocasiones también se presentan con agorofobia. De hecho, a la hora de realizar el diagnóstico es muy importante poder discernir si solo aparece en crisis de pánico o aparece en crisis de pánico con agorofobia. Porque los pacientes que presentan las crisis de pánico con agorofobia, las situaciones donde ha aparecido una crisis, suelen evitarlo, no quieren ir. Porque tienen miedo a que se vuelva a repetir. Es curioso, ¿no? Ese pánico sobre pánico, ¿no? Porque empiezas a ver que tu cuerpo se desequilibra y eso te produce aún más un efecto de ansiedad, ¿no? Sí, la sintomatología aumenta. Porque pierdes el control, ¿no? O tienes la sensación de que pierdes ese control, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, es curioso, por ejemplo, como pacientes que presentan las crisis de pánico con agorofobia, cómo ellos te definen cuál es su zona de confort, su zona de que están cómodos y están seguros. Si a uno de estos pacientes le ha ocurrido una crisis en el cine y la crisis ha sido fuerte, probablemente no vaya al cine en mucho tiempo. Porque asocia que el asistir allí puede volver a ocurrir la crisis. Claro. Con lo cual, como no quiere que ocurra, no va. Y piensa que al no ir, lo que hace es evitación y no ocurre. Pero eso no es favorable para el paciente. Efectivamente. Él tiene la imagen de que, como se le ha producido en aquel lugar, pues que parece que cada vez que acuda... Se va a generar miedo. Se va a generar eso y aún le supone más miedo, ¿no?, para acudir a ese lugar. Exacto. ¿Hay tratamiento para las crisis de pánico? Sí. Debido al gran malestar que las crisis aportan a la vida cotidiana del paciente, lo más conveniente es que el sujeto busque, sobre todo, ayuda psicológica con un profesional. Y el tratamiento que está demostrado que es más eficaz es la teoría cognitivo-conductual. Ahí es donde mejores resultados hemos obtenido. Se basa prácticamente en enseñar al paciente diferentes estrategias, para que pueda ayudarle a controlar las crisis de pánico, reducirlas hasta que desaparezcan. Y se les enseña a afrontar situaciones temidas, como en el caso que te contaba antes del ejemplo. Si la última crisis o una de las crisis grandes ha ocurrido en el cine, hay que enseñar al paciente a hacer estas exposiciones para que se exponga y que efectivamente compruebe que no tiene por qué volverse a condicionar y que vuelva a repetirse la crisis. Entonces se hacen exposiciones en vivo y primero de una forma imaginaria, después en vivo para que el paciente empiece a coger confianza de que ves que si va allí efectivamente no vuelve a ocurrir, con lo cual se va reforzando y va exponiendo. En muchos casos el tratamiento terapéutico también se combina con un tratamiento psicofarmacológico, pero en este caso debe ser, en todos los casos debe ser prescrito por el psiquiatra o por el médico de cabecera. Si se hace un trabajo multidisciplinar entre nosotros los psicólogos y el tratamiento farmacológico. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si vemos que nos da una crisis de pánico? Que ese es el kit de la cuestión, ¿no? ¿Cómo abordar esa situación? Sí, inicialmente es recomendable llevar una vida tranquila en lo que se pueda, con unos niveles bajos de estrés y estos dos pequeños detalles ya ayudan bastante a que no aparezcan las crisis de pánico. Cuando se empiezan a experimentar los primeros síntomas de la crisis, es muy importante que no se deje llevar por el pánico y comience a respirar de una forma lenta y abdominal. Cuando empieza la sintomatología el paciente suele hiperventilar, entonces lo mejor es no dejarse llevar por el pánico y empezar a realizar una respiración lenta y abdominal. En el caso de que el sujeto, una vez que controle la respiración y al mismo tiempo, se puede decir a él mismo, por ejemplo, estos síntomas que siento son como consecuencia de la ansiedad. Si me tranquilizo, bajarán y disminuirán. Entonces, en ese caso también está exponiendo, con lo cual, si él ve que la sintomatología baja, ayudada por la respiración también, entonces la crisis disminuye. Normalmente, cuando manejan las dos cosas, la respiración más la gestión de sus pensamientos y no dejarse llevar por el pánico, suelen controlarlas bastante bien. El paciente también se puede ayudar con un método muy austero, pero que es muy eficaz, y es una bolsa de papel, ¿vale? Entonces, si ve que no controla, yo de hecho tengo pacientes que en el bolso, en el maletín donde van, llevan una bolsa de papel. Entonces, si aparece la crisis, cogen la bolsa de papel, se la ponen entre la boca y la nariz, empiezan a respirar de una forma normalizada para que baje la hiperventilación, pero tiene que seguir respirando el mismo aire que contiene la bolsa para que en ese momento vaya bajando la hiperventilación y la respiración se vaya normalizando, ¿vale? Eso ayuda a rebajar mucho la sintomatología, pero es fundamental, fundamental el diálogo interno que el paciente tenga consigo mismo. Si el diálogo que tiene con el mismo hace que gestione los pensamientos, la sintomatología también disminuye considerablemente. A ver, esto explicado aquí es... queda muy bien y parece muy fácil. Sí, hay que estar en el momento cuando... Exacto. Cuando yo he visto pacientes con crisis de pánico y claro que el paciente en ese momento, cuando siente esta sintomatología que le resulta tan desagradable, es muy difícil que de entrada empiece a practicar para que baje la sintomatología. Lo mejor es que cuando empiezan a practicar y empiezan a ver que la sintomatología baja, ellos se confían con ellos mismos, con lo cual empiezan a ver que controlan la crisis de pánico. Entonces, cuanto más confían en ellos, más exposiciones se hacen y las crisis van remitiendo. Bueno, importante tomarse nota de ello, ¿no? De que ante una crisis de pánico hay que intentar, en la medida de lo posible, mantener la calma, equilibrarse y procurar normalizarse un poco. Y bueno, si nos están escuchando personas que posiblemente ya lo conocen, el hecho de que se encuentran con personas cercanas, a su vez, que sufren de esas crisis de pánico, pues que pueden estar apoyándolas y sobre todo tranquilizando la situación, ¿no? Porque lo peor en estos casos es que los que están alrededor pues también se pongan nerviosos, ¿no? Porque hay que procurar estabilizar esa situación. En muchos casos me he encontrado, en bastantes, que los propios familiares nos preguntan que cómo deben actuar cuando el paciente está teniendo una crisis de pánico no saben cómo actuar ni qué tipo de actuaciones deben hacer. Entonces, en ocasiones también se hace alguna sesión con los familiares que viven con el paciente para darle instrucciones para gestionar el momento de la crisis. De hecho, este programa, si tú me lo permites, me gustaría dedicárselo a una paciente. Ella sabe quién es, que llevamos un par de... un par, no, cuatro o cinco sesiones que estamos trabajando las crisis de pánico. Realmente lo pasa mal. El vínculo es muy bueno. Ella está haciendo un trabajo extraordinario y empieza a controlar las crisis de pánico. No hay que olvidar que las crisis, en la mayoría de los casos, cuando aparecen, aparecen sin un estímulo. O sea, son inesperadas. Con lo cual eso al paciente le genera muchísimo estrés porque no... O sea, de repente estoy así y aparece una crisis de pánico. ¿Por qué? Ellos siempre preguntan qué por qué ha aparecido y cuál es el motivo. Pero es que muchas veces las crisis son inesperadas y no hay un motivo, un estímulo que la pueda generar. Bueno, pues, importante, ¿no? Tener en cuenta todo lo que nos dices, Vicente. Y, bueno, aquellas personas que nos escuchan saben que pueden interactuar perfectamente si entran en tu página, en vicentealcantara.es y a través de ella, pues, pueden poder volver a retomar estos temas, repasarlos, pueden decirnos de temas que pudiéramos tratar también aquí en esta noche tú y si al caso, pues, pedirte cita, Vicente, para si quieren contar con un profesional para poder poner solución, ¿no? Cuando ya por uno mismo es imposible, pues, poder reconducirlo todo y poder hallar una solución para que nuestra vida, pues, vaya un poquito mejor, ¿no? Y sentirnos que tenemos realmente ese control sobre nosotros, ¿no? Que es importante. El control emocional es un porcentaje muy importante del ser humano, ¿no? Totalmente. Da mucho lugar a nuestro comportamiento social y, bueno, y de poder estar, ¿no? En nuestro hábitat, ¿no? Porque la sociedad esta que tenemos es el hábitat, ¿no? En el que tenemos que sufrir mucho... Tener en cuenta que muchas veces... Porque vive muy deprisa, como decimos siempre, ¿no? Muchas veces somos realmente lo que pensamos. Si nosotros gestionamos nuestro pensamiento, nuestra acción también, si se hace un buen filtraje a nivel emocional, gestionamos el pensamiento, con lo cual la acción también es buena, es correcta. Y una buena forma también de gestionar la salud es con una vida sana y deportiva. Y eso lo vamos a tener en unos instantes con Álvaro González Rodríguez, que va a estar con nosotros. Y desde Deporte y Salud nos va a hablar de cómo tenemos que cuidar a nuestro cuerpo, cómo podemos vivir y evolucionar en el deporte y desde el deporte no solamente como un escaparate, sino como una forma interior de poder encontrarnos a nosotros mismos y vivir una vida larga y llena de muchas emociones. Porque el deporte es emoción y hace que toda nuestra mente se ponga en marcha positivamente. Y eso está muy bien. Hablaremos con él, con Álvaro González Rodríguez de Deporte y Salud. Ya lo tenemos en nuestros estudios y ya estaremos con él y hablaremos de muchas cosas. Vicente, la próxima semana... La próxima semana te sorprenderé. Ah, vale. Venga. Es que tenía algo medio preparado, pero estoy recibiendo... ¿Estás en ello? Estoy recibiendo bastantes correos. Entonces, quizás, es probable que cambie el tema y te haga un tema nuevo. Ya te avisaré. Está bien eso. Está bien porque precisamente decíamos que a través de vicentealcantara.es podéis interactuar y pedir unos temas, abordar. Y a veces, pues claro, la tesitura es esta, ¿no? De estos temas... Sí, yo tenía medio preparado un tema, pero como ha habido mensajes que todos, además, iban curiosamente ante el mismo hecho, pensé, bueno, pues si hay tiempo y esto, pues se cambia el tema que no pasa nada. El caso es que los oyentes estén... En absoluto. Mejor, mejor, porque así nos sorprendes y bueno, y así tenemos más ganas de escucharte, que siempre tenemos ganas de escucharte y de tenerte. Muchas gracias. En nuestro gabinete de psicología con Vicente Alcántara, aquí todos los jueves, disfrutando, ¿no?, de conocernos de conocernos a nosotros mismos de una forma placentera, comunicativa y como tiene que ser, pues Vicente, nos encontramos el próximo jueves en tu cita y acordaros, acuérdense de que en vicentealcántara.es pueden seguir con nuestro gabinete de psicología hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un placer, buenas noches. Hasta luego. Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9 Frecuencia modulada Radio Marrachí. Y no lo sabía, ¿no? Porque claro, aquí tenemos un estrés cuando empezamos todos los días, porque tenemos asesores de imagen, tenemos en marcha la redacción, fotografía, hacemos un poco de fotocall, tenemos el catering, en fin, la verdad es que nuestro querido Alfonso Ortiz se lo monta, se lo monta bien. Es un espectáculo poder estar aquí todos los jueves. Bueno, Vicente. Nos cuida. Nos cuida, nos cuida, nos cuida. Él sí que sabe, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Crisis de pánico. Aquí estamos. Menudo tema, ¿eh? Sí, interesante. Interesante y además que son muchas las personas que tienen pánico todos en algún momento, pero crisis de pánico son palabras mayores. La verdad que es así. ¿Tiene algo que ver la crisis de pánico con la ansiedad? ¿Tiene alguna relación? Esta noche y tú Psicología con Vicente Alcántara 92.9 Frecuencia modulada Radio Marrachí Buenas noches, Vicente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Estar siempre fiel a esta cita. A vosotros. Por invitarme. Bueno, la verdad es que todo el mundo habla de Vicente Alcántara. Es el fenómeno Alcántara. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. La gente la gente whatsappea, tuitea, en fin, no sé. Están contentos porque ¿sabes qué pasa, Vicente? Aparte de que seas una persona que sabes, que eso es muy importante saber, ¿no? Porque como te he comentado anteriormente, la situación que hemos comentado, cuando esta ansiedad aumenta en frecuencia, intensidad y duración y ya pasa a ser un problema para el paciente, el paciente se ve desbordado en cuanto ocurren las crisis de pánico. También en muchas ocasiones se les llama también crisis de ansiedad o crisis de angustia. Pero en este caso, aunque tengan diferente denominación, nos estamos refiriendo a lo mismo y estamos hablando de la misma situación. Las crisis de pánico son situaciones en donde la persona percibe elevados niveles de ansiedad, muy altos, tan intensos que llegan a generar en muchas ocasiones terror en el paciente. El sujeto sufre de una manera súbita un intenso miedo y puede llegar a tener una duración que sea variable dependiendo sobre todo de la situación y del... ¿Qué? A ver... Sí y no. La ansiedad es un... Hay que entender que es una emoción que generamos de una forma natural y que nos permite hacer frente a situaciones que nosotros valoramos como peligrosas. Por lo tanto, cuando esta ansiedad adquiere unos ciertos niveles altos en frecuencia, intensidad y duración, es cuando, precisamente en ese momento, es cuando esa ansiedad deja de ser adaptativa y se convierte en un problema para el paciente. A partir de ahí es entonces cuando podemos hablar de crisis de pánico. De pánico. Pues bueno, ya entrados en materia, pues esta pregunta es una pregunta que tiene su lugar. ¿Qué es una crisis de pánico? Pues claro, hablan muchos, pero saber de qué se habla son los menos los que saben de lo que hablan. Y aparte de eso, pues tienes una forma de dicción que da lugar a que comuniques, a que la gente pueda entender de una forma muy didáctica el concepto de todo lo que tratamos a través del gabinete de psicología y claro, eso da lugar a satisfacción plena porque la vida solo es vida si sabemos entenderla y tú das lugar a que podamos entender esa parte de la vida que está integrada en esa psicología tan compleja del ser humano que todos los jueves gracias a ti pues vamos conociendo poco a poco y nos vamos conociendo porque en multitud de ocasiones lo que ocurre es que estás hablando y mucha de la gente que está aquí en nuestros estudios empiezan a mirar hacia un lado hacia el otro como diciendo bueno, eso creo que me está pasando a mí